El fallo de la COFESE. Ah, muy bien, sí. Pero está condicionando la compra a ciertas… Ah, sí. No, pues… No, si yo ni esperaba que aprobaran. Este… Pero fue un avance. Lo importante es que, para los que nos están viendo, escuchando, se compraron plantas de una empresa española, famosísima, muy mencionada aquí en la mañanera, Iberdrola, porque era una empresa, es una empresa predilecta de los gobiernos neoliberales de México. Se le daban muchas facilidades. Bueno, para beneficiar a esa empresa se modificó la Constitución, se reformó la Constitución a esa empresa y a otras. Pero esta tenía muy buenas relaciones con políticos del más alto nivel. Los jóvenes no saben, pero por eso lo menciono, para que se interesen y conozcan, cuando menos, la historia reciente del país, porque la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Y el que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va, sobre todo los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política o al periodismo. ¡Muy bien!